¿Cómo fue tu viaje? ¡Súper! Me encantó todo Ella es Carolina Fernández, pero ustedes la pueden llamar Lara ¡Uy, todo bien! Vamos a ver Villa Magdalena Un lugar lleno de arte, de color, de grafitis en cada una de sus paredes Nos pensamos que vamos a ir a Libertaj Es el barrio japonés Aquí está la comunidad japonesa más grande del mundo fuera de Japón A comer carne ¡Es una como carne! No estamos aquí La sede episcopal ¿Qué quiere decir la sede episcopal? Lo que entendí yo es que tomó más de 100 años en construirse Todo traído de Europa, aunque han querido dar homenaje a Brasil Y tienen ahí hojas de café, cocodrilo, estatuas de la fauna y la febrera de Brasil Estoy en la Catedral Metropolitana de São Paulo También conocida como Ussegi Episcopal, la sede episcopal Los arquitectos también le quisieron rendir homenaje a lo que es Brasil Y colocaron figuras importantes como hojas de café Y la intentaron construir como en tres ocasiones Otro dato interesante es que la población de católicos en Brasil Cada vez disminuye más Hay muchísimos desamparados a las afueras de la Catedral Y aquí adentro también Nos han dicho que tenemos que tener cuidado con todo lo que hagamos Con las cosas que tenemos Porque el robo y la delincuencia también es algo muy fuerte en Brasil Así que es palpable en algunos de los momentos Y pues tenemos que tener cuidado Seguimos del tour y llegamos al mercado principal de Brasil La guía turística nos dicen que por favor no juguemos Sino que esperemos a que entremos al lugar, al recinto para ver Un lugar espectacular Donde la comida y sobre todo las frutas son tan únicas y tan deliciosas Desde que entró al mercado la están tirando pirocos por todas partes Una mamacinha Una mamacinha Una mamacinha El olor, el olor de aquí te da hambre Cocinaría todo vegetariano, orgánico y con sabor rico Los olores, todo ¿Qué hace esta fruta más caro? La fruta más caro de todo el solitiano Un poquito más bella, más sabrosa Más sabrosa En Brasil sí que se come bien, eh Miren esta pescadería Con todo tipo de mariscos, pescados, gigantesco Patricia, que es nuestra guía turística Me acaba de enseñar una palabra, una frase ¿Cómo, cómo fala? Costain man Costain man, o sea que me re encantó, me gustó Es una frase muy paulista Es como la frase coloquial para decir que me encantó aquí en Sao Paulo Y está dirigiendo ¡JUBERTO! ¡JUBERTO! Y ya sabemos que estamos aquí porque ya empiezan a ver los paros asiáticos japoneses Cuando estaba ocurriendo todo lo de la Segunda Guerra Mundial Les prometieron tierras, les prometieron traerlos para acá todo pago Cuando llegaron aquí tuvieron que pagar por traerlos hasta acá Y también tuvieron que pagar por sus tierras La situación se complicó un poquito aquí en Brasil Pero bueno, obviamente crecieron muchísimo y aquí está el resultado de esa historia Y aquí hasta las señalizaciones de cruces están en japonés Me cuentan que lo hicieron a partir de 2014 con la Copa del Mundo No solamente aquí en Sao Paulo está la comunidad más grande de japoneses fuera de Japón Sino que también está una de las comunidades más grandes de italianos fuera de su país Y también de libaneses fuera del Medio Oriente ¡Me las quiero comer todas! Torta o cake en portugués se dice bolo, u bolo Para que sepan Para que tengan y cuando tengan hambre pues ya saben ¡Ay ya terminamos! ¿No le hemos hecho un abrazo? ¡Estamos muy felices! Llegamos a Villa Magdalena Un lugar que antes prácticamente estaba abandonado Y llegaron los estudiantes a vivir aquí porque era lo único que podían pagar Obviamente los revitalizaron Y hoy en día es uno de los barrios, aunque no el más caro, pero está muy bien ubicado Si viviese aquí en Sao Paulo definitivamente de todo lo que he visto hasta ahorita Este es uno de los lugares que más me ha encantado, está lleno de vida Creo que es mucho más bonito y no sé, tiene una esencia muy especial Miren estas calles, no sé, siento que también es como un wingwood europeo por decirlo de alguna manera por las carreteras ¿Tú eres venezolana? Soy colindiana ¡Ah! Pensé que... ¿Y viven aquí? ¿O están de vacaciones? No, estamos vaciando Estamos vaciando también Ah, ya vacaciones... Ah, pensé que era... de repente te sentí bien eso Lara ¿Y tú? Hayane Hayane... ¿Y siempre vienen para acá o primera vez? No, no es la primera vez, pero me digo siempre Y es que resulta que aquí hubo un graffiti de Batman en este lugar Y entonces la gente decía, vamos al barrio de Batman, vamos al callejón donde está el Batman Y eran unos grafitis más sencillos y después terminaron convirtiéndose en todo esto Me están diciendo que esta es la iglesia en donde se casan los ricos y famosos de São Paulo Tienes que esperar dos años para poder entrar en esa lista, obviamente poder casarte Así que en esos dos años te vas a arrepentir perfectamente Aunque seguramente el que pague la boda, sea tú, de tu papá o los novios o el que sea Pues se va arrepentiendo de una cancelación, ¿no? Pero ahí está ¿Cómo te sentís? Súper, me encantó el tour, el tour express que nos dieron, estuvo súper bueno, la verdad Rupert Juberto ¿Qué aprendiste? Juberto es disculpa Alpaso, lo único que sabe decirle es disculpa Disculpa La palabra más importante es disculpa Llegó la hora de la cena y nos trajeron a este restaurante que es icónico en São Paulo Que tiene un gigantesco árbol en el medio del restaurante y corre por todos los lugares Así que estoy muy emocionada, lo quiero ver Pigueira Rivera ¿Te fijaste la rama que cruza todo el restaurante? No, no, pero lo había escuchado que cruzaba todo el restaurante Les voy a presentar a Luis, es una persona muy importante dentro del equipo de Toyota en Latinoamérica y el Caribe, ¿no es así Luis? Sí, es verdad, me gusta mucho hablar con ustedes y recibir a ustedes acá en Brasil Cuéntanos un poquito cómo empezó tu carrera en el mundo de los autos En el mundo de los autos fue en 1975, es decir, largos años con General Motors en Brasil Pero me dio la oportunidad de conocer este país grandioso, continental Y también de trabajar un poco con Latinoamérica desde entonces Entonces un día los japoneses me descubrieron ahí Lo descubrieron como una revelación Y vamos con Japón Revelación del año Luis, para todos los jóvenes que van a ver este video y que les gustan los autos Hay una posibilidad de que trabajen en la industria ¿Qué consejos le das para que sean parte de la industria automotriz en Latinoamérica? Yo creo que lo más importante hoy es mantener las mentes abiertas Porque nuestra industria está cambiando muchísimo Yo creo que todo que lo sea acerca de la industria hoy No me va a servir para los próximos 10 años Los próximos 10 años las respuestas tienen ustedes Pero con la cabeza abierta y movilidad Esto va a ser grande para todos Bueno, pues muchísimas gracias Son los consejos de Luis Uno de los más grandes de aquí de Latinoamérica en Brasil Pongan atención a sus consejos Ustedes son los que van a traer las ideas Así que manténganse muy abiertos, muy pendientes Y sobre todo a la movilidad Muy buenas noches, muchas gracias Eso Bueno, ahí lo tienen Ya les estoy dando los consejos, eh